listo y compartir pantalla ok el tema de hoy es este a ver, tenemos clase todavía mañana el tema de hoy es el de variables estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? sí ok listo para nosotros los de sistemas muy enfocado a eso ¿qué entienden ustedes por el concepto de variable? ¿qué entienden? ¿un dato que puede tomar cualquier valor? exacto un identificador que puede tomar o sea, puede tomar cualquier valor bueno, cualquier valor dentro del dominio ¿sí? o sea, si tú tienes una variable una variable discreta una variable discreta por ejemplo que solamente puede contener valores enteros no le puedes poner un hola o no le puedes poner un este, una imagen ¿sí? recordemos ese es parte del concepto de este de bueno, las reglas ¿conjuntos? integridad es integridad exacto, también tiene que ver con conjuntos porque las reglas de conjuntos te dicen lo que es el sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia está relacionado con la integridad ¿sí? la integridad es lo que nos asegura que algo sea o no sea o sea, por integridad una este por integridad yo podría comer ladrillos no, pues no no, verdad digo, si tuviera mucha hambre y no ok entonces este las variables en estadística se consideran como un elemento que puede tener diferentes valores igual como lo dijieron ahorita nada más que le agregan un elemento extra que se le llama el concepto de aleatoriedad en el concepto de aleatoriedad este por ejemplo esto nosotros recordamos cuando nos enseñaron la algebra nos enseñaron que en lugar de poner un 1, un 2, un 3, un 4 podríamos reemplazarlo por una letra normalmente la X claro ya después nos enseñaron que podría ser cualquier cosa no necesariamente una letra y cuando aprendimos a programar incluso podríamos llamarle valores ya más específicos por ejemplo el nombre la verdad etc y eso y eso cuando lleguen a base de datos lo van a ver con más ahora lo que estudié la probabilidad en específico es el concepto aleatorio como yo les decía mi caso ahorita el tiempo probable entre que yo voy al mandado y regreso generalmente me ajusta no hay ningún o sea esto que normalmente no llegó tarde tan tarde pero por ejemplo ahorita este hay una manifestación bueno ahorita ya no como a las 12 12 y media casi a la una casi a la una había una manifestación en la salvador nada no sé que manifestaban pero algo bloquearon todo el carnel de ida entonces este fue un suceso aleatorio ahora sí que deberían de avisar ¿no? o sea deberían de salir desplegados este hay una manifestación mañana así que ni se les ocurra pasar por tales avenidas digo eso sería lo que no fue aleatorio ¿cuál es el problema de la aleatoriedad? que no se puede predecir la aleatoriedad compañeros ¿cuál es el problema? ¿cómo? que es inesperado que no se puede controlar o sea por ejemplo dices oye en dos horas alcanzo a hacer esto y lo otro sale ¿pero qué pasa si sucede algo inesperado? ya te cambio el plan ya no lo puedes controlar las variables aleatorias son de dos tipos una las discretas las variables discretas son aquellas que puedes dimensionar ejemplo las variables enteras las variables este fenómenos que puedes perfectamente decir dónde empieza uno y dónde termina el otro eso es discreto una variable aleatoria continua es aquella que está asociada a cuestiones más físicas por ejemplo tiempo ¿alguien me podría decir su edad exacta 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 o no? ¿por qué no me podrían decir su edad exacta exacta se tendría que determinar primero el momento exacto en el que se nació y hacer la diferencia y pues no no y aparte imagínate cuando terminaste de decirle edad ya eres unos segundos más grande ¿no? sí pues está corriendo el tiempo exacto el tiempo es continuo las distancias son continuas o sea todo lo que tenga que ver con cuestiones físicas como volumen distancias medidas tiempo son variables aleatorias continuas ¿ok? y discretas ¿no? o sea por ejemplo discretas un ejemplo de una variable aleatoria discreta número de productos que salieron bien número de autos que este número de autos que cruzaron una calle hay un detalle en las variables discretas las variables discretas normalmente no tiene sentido sus partes es decir yo no voy a contar medio auto o punto 78 por ciento de auto voy a contar autos completos es como si contara alumnos que dijera van a llegar 3.75 alumnos como que no tiene sentido punto 75 ¿verdad? imagínense un punto 75 de Marlene no tiene sentido ¿sí? y lo continuo sí lo continuo pues puede ser cualquier valor recordemos el concepto eso lo vieron ustedes en ¿cómo se llama? eso lo vieron en funciones ¿no? ¿sí vieron el concepto de funciones discretas y funciones continuas? ¿sí o no? sí ok entonces eso lo tienen claro ahora una parte no es así pero es para la siguiente unidad pero una parte tiene que ver con lo que entendamos de variables variables discretas y variables continuas en el concepto de la variable aleatoria discreta dicen que este el que inventa el concepto se apellidaba DOP y dice que cuando se estaba peleando por llamarle a la variable aleatoria discreta que es el random barbo cuando estaba escribiendo su libro tuvo una discusión con otro matemático que era William Faller él decía que en lugar de usar el concepto random barbo se tenía que usar el concepto chance barbo sea una variable al azar en lugar de usar el concepto aleatorio llamarle al azar después de que se pusieron a discutir y demás adivinen cómo ganó el nombre de variable aleatoria según lo que dice aquí o sea eligieron el nombre de la variable con un volado y compañeros que irónico exactamente es irónico o sea por eso me gusta poner esta lámina porque sí o sea te dice es una variable aleatoria no es una variable al azar en realidad es lo mismo nada más que se llama aleatoria simplemente porque así les gustó y porque se usaba más entonces este de hecho sucede mucho por ejemplo mi asesor de tesis que vive en Estados Unidos y cuando escribe cosas en inglés este él se va a a cómo se llama a Google y dependiendo la palabra que se use más es la que él pone sí porque sea quizá la más la más correcta sino simplemente este porque porque es la que se usa más simplemente es aleatorio que algo se use menos que algo se use más muchas veces llega a ser este aleatorio llega a ser muy muy aleatorio o sea por ejemplo hay muchas tecnologías que que han sido mejores que otras pero la gente les gusta más entonces ¿qué entendemos? primero dice una variable aleatoria x matemáticamente es una función que asocia cada suceso del espacio muestral un valor real ¿sí? por ejemplo yo puedo decir variable llamar un variable una función entonces este ¿qué sucede? veamos el caso de este experimento tenemos tres monedas entonces dices ¿cuántas en el primero ¿cuántas cruces salen? salen cero porque salen tres cruces ¿cuántas caras salen cero? ¿cuántas cruces salen tres? que salga una cara pero puede salir así puede salir así o puede salir así es decir hay tres posibilidades de que salga una cara de que salgan dos caras hay dos hay tres posibilidades también y de que salgan tres caras hay una sola posibilidad una variable aleatoria se dice que hay hay este hay varias la variable puede tener mayores valores en ciertos casos y menores valores en ciertos casos por ejemplo yo digo voy a buscar trabajo entonces hay ciertos factores que determinan que a veces sea más fácil o más difícil conseguirlo qué factores la disponibilidad que haya los estudios que tengas incluso la escuela de donde vienes y por último incluso lo más triste hasta si eres hombre o si eres mujer entonces esos elementos influyen en que haya un caso que sea más probable y un caso que sea más menos probable o sea si yo apostaría porque hubiera cero caras tendría uno sobre ocho porque uno sobre ocho porque cuánto es mi espacio maestral uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho están de acuerdo el apostar que te van a salir tres cruces es uno sobre ocho el apostar que te van a salir tres caras es uno sobre ocho cuál sería la probabilidad de que te salgan dos caras sería dos sobre ocho no tres sobre ocho exacto tres sobre ocho ¿por qué? porque hay las tres posibilidades en de que caigan las tres caras las dos caras también para una ¿verdad? sí también esto es muy interesante porque tú vas a tú con esto vas a decir que hay eventos que son poco probables que ocurran y hay eventos que son más probables que ocurran ¿sí? de nuevo lo que ocurrió hoy normalmente los jueves en el espacio que queda entre una materia y otra me voy y compro el mandado no siempre cuando estuve enfermo no pero ya que ahorita estoy un poquito mejor este si lo hago así este normalmente el hecho o sea si yo dijera cada vez hay más manifestaciones tipo como Ciudad de México entonces ya le pensaría mucho igual ya iría en la tarde o iría a otra hora ¿sí? que no tuviera clase ¿qué es lo que sucede? pues lo que sucede es de que yo calculo que el hecho de que haya una manifestación o un accidente en la Salvador Nava que me haga retrasarme demasiado es poco probable entonces por eso agarro esa calle si yo pensara o si yo evaluara que la probabilidad es alta ¿qué es lo que debería de hacer? ¿qué es lo que debería de hacer compañeros? ¿por no irme por la Salvador Nava no me voy por nacional o depende de donde vaya si están de acuerdo ok a ver vamos a poner un ejemplo que ahorita me acaba de ocurrir también fui y me puse bueno más bien me iba me iba a este iba con mis hijos y nos íbamos a poner la vacuna para el el este la vacuna para el coronavirus ok entonces este no no es cierto para el coronavirus todavía no llega la la vacuna para la influencia en el centro de salud si entonces nos empezamos a formar duramos unos cinco minutos ahí empezamos a avanzar y este nos dice me dice sale un cuate de de los de salud y nos dice empieza a preguntarle cada uno qué edad tiene 52 este qué factores de riesgo tiene factores de riesgo sí o sea tiene diabetes padece del corazón este problemas de la presión no sé algo no pues no pues entonces todos esos se van vacunar hasta diciembre me decía mi hermana que es enfermera es que ya no tiene caso porque en diciembre ya empezó el frío tiene que ser antes de que llegue el frío pero bueno porque no actúa inmediatamente pero bueno aquí la pregunta es por qué establecieron esa política o en qué se basa por la probabilidad de que esas personas con complicaciones se les complique más la enfermedad sea más fácil que se mueran o sea es que lo estableces de esa manera dices si se llegan a acabar las vacunas entonces por lo menos las personas que tienen una mayor probabilidad de morirse o sea por ejemplo imagínense que llega no sé quién de ustedes sea deportista al azar este que este y sea deportista entonces bien sano come sano no no toma alcohol no fuma este se va a correr en las mañanas come su vida comida vegana todos esos rollos entonces tú dices la probabilidad de que aunque se infecte sobreviva es más alta ahora al revés el señor de 70 años que tiene diabetes tiene problemas de próstata tiene varias cosas que casi nunca sale de su casa que que come pura comida chatarra porque no le gusta cocinar así que todo preparado etc cuál creen que sea más probable de que tienda a morirse en caso de una infección como la recuerden que este la cómo se llama la influenza ahí sigue y lo mismo va a pasar con la con la con el este con el famoso COVID o sea el COVID no se va a acabar el COVID simple y llanamente lo único que va a suceder es de que vamos a van a hacer cómo se llama va a ser más este va a ser menos peligroso y va a haber menos probabilidades de que te mueras si te da COVID pero el COVID ahí va a seguir o sea ya que el virus este pasó de un de una persona a otra ya ya no hay vuelta atrás ok entonces queda claro cuál es la idea hay dos cosas que tienen que ver con eso la primera cosa que tiene que ver con esto para hacerse los claro es que no hay muchas vacunas o sea están comprando unas vacunas ahorita y luego van a comprar otras vacunas después etcétera como hay mucha austeridad en el gobierno eso quiere decir que no están comprando para todos por eso las van a comprar en partes ok se queda claro cuál es el el concepto que como no hay suficientes que es lo que haces le das a los este le das a unos y a otros no qué pasó con el titán compañeros digo para los que saben un poquito de historia se hundió ok pero quiénes se salvaron porque no se murieron todos o sí no pues los que tenían salvavidas barquitos no sé a quién se le da la preferencia a los niños y a las mujeres y por qué no sé son el futuro de México si de hecho es el futuro de la especie por esa razón o sea porque lo que se asume es que los niños en un momento dado van a poder van a poder repoblar y van a poder este y las mujeres lo mismo no las mujeres son la fuente de entonces por esa razón por esa razón siempre la preferencia de hombres no como dicen niños y mujeres primero sí por qué por la probabilidad porque dice si salvas a las mujeres un hombre puede embarazar a varias mujeres y la y la especie seguiría funcionando y los niños pues tienen todo el futuro por delante entonces también por esa poderosa razón ¿se queda claro? la pregunta ¿ustedes creen que sea justo? bueno no quién sabe ¿no? cuando terminemos con el feminismo y demás quizás sea 50-50 ¿no? se salve el 50% de hombres y el 50% de mujeres entonces bueno con esto te dice de nuevo que que la función de probabilidad dentro del espacio muestral es un número real que mapea sí entonces te dice a ver otro caso dice voy a pensar un número entero del 1 al 100 ¿cuál es la probabilidad de cada uno? del 1 al 100 así tal cual ¿cuál es la probabilidad compañeros? de 1 entre 100 exacto porque ahí se dice que el evento es equiprobable es decir que todos tienen la misma probabilidad a ver yo lo pongo en estos sentidos imagínense yo trabajé para servicios escolares y trabajé durante 4 años y medio ¿y cuál era la probabilidad de que llegara un alumno pues sea la misma o sea no había alumnos que llegaran más que llegaran menos normalmente eran los mismos ¿sí? entonces se dice que es una serie de eventos equiprobables es decir que es la misma probabilidad ¿cuál es la probabilidad de que depende depende del fenómeno pero bueno se dice que una variable que representa los resultados posibles del experimento se debe de distribuir uniformemente es decir de acuerdo a una una sola forma si nosotros tenemos un espacio muestral de n sucesos simples donde esos n eventos pueden ser infinitos entonces la función de probabilidad se define como 1 para n suponiendo que todos tienen la misma probabilidad ¿sí? ahora supongamos que no son todos sino son dice supongamos que me pregunta si ese es par entonces ya no son todos porque este y en el momento que determinas algo que puede por ejemplo si dices que es par pues normalmente unos si van a cumplir y otros no van a cumplir entonces este hay variaciones por ejemplo te dicen si tienes dos cifras tiene más probabilidad si tiene menos cifras o es un número primo si tiene una mayor probabilidad por ejemplo la gente que algún día se quiera meter a a esta a seguridad informática a todo lo que tiene que ver con criptografía la criptografía está basada en números y está basada en probabilidades si es muy simple yo voy a poner una función si lo que quiero es ocultarlo si lo que quiero es que nadie lo lo descifre entonces una pregunta pondría cosas que son altamente probables o cosas que son bajamente probables que son bajamente probables exacto porque porque con otra computadora sería poco probable que este que lo que pasa con nuestros passwords que pasa si alguien pone el clásico el password 1,2,3,4,5 pues con fuerza bruta es fácil romperlo muy fácil de hecho ni siquiera necesitas fuerza bruta lo puedes probar primero sí con un diccionario a veces con un diccionario con las básicas 0,0,0,0,0 0,0,0 o pruebas los más obvios primero y luego ya dices ah pues quizá nunca nunca les ha ocurrido el famoso password el mismo de que la gente le pone el mismo no sí yo sí yo sí tuve una vez un jefe que usaba ese password usaba el password de el mismo y bueno entonces ok sí obviamente que era relativamente sencillo decidir aunque luego la complejidad también es contraproducente porque luego los anotan en post-its para que no se les olvide en el monitor de la pantalla ese es el clásico también de hecho es lo que es lo que le llaman ingeniería social de que yo averiguo y dices a ver esta persona cómo se llama su mascota cómo se llama su hijo cómo y a partir de eso este averiguan cómo con eso averiguas ¿no? simple y llanamente averiguas con eso este porque la mayor parte de la gente por ejemplo uno muy blanco uno muy obvio le pones la fecha de nacimiento a tu mamá o le pones el nombre de tu mamá y con su fecha de nacimiento para que no se te olvide pero pues obviamente que no es muy recomendable ¿verdad? ok entonces sabemos que la distribución de probabilidad tiene que estar entre cero y uno ¿sí? y siempre vemos la siguiente razón la probabilidad está entre cero y uno porque recordemos que es el número de veces que algo ha pasado sobre el número de veces que puede pasar o sobre el número de veces que ha salido en un experimento como es una división de dos números positivos uno lo más lo menos menos que puede ser sería cero es decir que jamás pasó están de acuerdo en ese sentido de que a la hora de que yo haga una estadística el número no me puede salir negativo no puedo decir menos cinco veces pasó ¿no? o sea tengo que decirle mínimo pasó una vez cero veces no sé pero pero lo tengo que validar entonces se expresa de esa manera ¿cuál es la probabilidad? esto que vemos aquí significa ¿cuál es la probabilidad de que X tome el valor X mayúscula tome el valor de X minúscula? ¿sí? es decir ¿cuál es la probabilidad de que la variable discreta tome un determinado valor? es como responde el caso imaginemos que este dijera ¿cuál es la probabilidad de que de que gane 30 mil pesos cuando cuando empiece a trabajar depende del contexto ¿no? o sea les digo por ejemplo yo he conocido gente en lugares como Campeche que ganar 12 mil pesos ya es bastante ya es o ganar en Zacatecas ganar 12 mil 15 mil ya es bastante pero al revés yo he conocido gente les digo la semana que viene por eso no va a haber clase porque precisamente voy a evaluar una escuela en el Politécnico también igual me ha tocado ver alumnos que te dicen pues ganar mínimo mínimo 18 20 así cuando empiezas porque trabajan en Ciudad Juárez trabajan en Estados Unidos ¿sí? entonces las funciones de probabilidad cambian cambian de acuerdo al contexto ¿sí? o sea si si dices quieres una una novia güerita ojos claros pues vete al norte al revés si quieres una morenaza o demás pues vete al sur porque depende de la función de probabilidad ¿sí? estamos conscientes que la probabilidad depende de los contextos ¿no? depende de cuán del este de dónde estés midiendo si mides en un sentido pues obviamente hay mayor probabilidad o hay menos probabilidad un ejemplo clásico de las funciones de probabilidad ¿saben cuál es? que no sé qué tanto sea cierto las escuelas ¿hay escuelas que tienen mala fama de que todos pasan? ¿hay o no hay? escuelas a nivel superior ¿cuáles podrían ser o cuáles se conocen ustedes que tengan la más mala fama? Diego ¿por qué es mala fama? aclarando la UNIT ¿la UNIT? ¿tiene mala fama? wow el TEC yo no conozco mucho ¿no? pero ¿la Tangamanga tiene buena o mala fama? mala ¿no? ¿mala? ¿cuál es escuela a nivel a nivel ciudad tiene fama de ser muy dura de que pocos pasan o de que sí que la educación es muy buena la autónoma ¿autónoma? la poli no sé ustedes díganme la la politécnica tiene mala fama de difícil a ver compañero díganme pues está como que entre la poli y la autónoma ¿sí? entonces al TEC ¿no somos de los más malvados? bueno depende del caso a mí me ocurrió en matemáticas discretas hace como unos seis años me tocó una compañera que bueno lamentablemente se daba mucho al bullying ¿no? porque le gustaba hacerse la graciosa entonces uno de esos comentarios que siempre se me quedó grabado era de que decía pues es que el TEC todos pasan por eso por eso supuestamente había entrado a sistemas pero le digo no, no es cierto te dijeron mal no es cierto fue hace 2009 2010 2009 le dije no conmigo no todos pasan y bueno los que llevaban conmigo discretas lo pueden colaborar que no todos pasan conmigo entonces bueno este aquí ya para terminar la sesión de hoy bueno es un poquito más porque llegamos tarde vemos los valores de probabilidad de nuevo las caras tienes dos monedas que te salgan cero sería uno sobre cuatro porque son cuatro cuatro experimentos ven aquí que para esto sirve lo de combinaciones y permutaciones estos son permutaciones si lo ven porque cara zeta es diferente de zeta cara entonces aquí las combinaciones te permiten ver y dices a ver que te salgan dos caras es uno sobre cuatro que te salgan dos zetas es uno sobre cuatro pero que te salga una sola zeta o una sola cara cuantas del espacio muestral podrían ser o sea de las cuatro cuatro posibilidades cuál es la más probable cuál es la más probable compañeros que te salgan dos caras o dos zetas o que te salga otra que salgan uno y una una y una verdad a ver este por qué los reality show tienen tanto éxito porque bueno ahorita ya no tanto pero hubo una temporada en que se hacían y se volvían y se volvían a hacer reality shows porque la gente más probable no a ver les pongo un caso que alguien sabe por qué televisa y tv azteca ya no tienen tanto influencia y tanto dinero como tenían hace hace alguien tiene idea porque yo como a ver les responde la este cuando era niño saben que uno o sea veíamos el canal cinco no había más y luego como un tiempo que hubo el ocho sabe eso fue todo o sea existía el canal cinco y el canal ocho era todo entonces si un niño quería ver caricaturas pues nada más había y eso era un rato ¿eh? ¿qué es lo que pasa ahora con la televisión ¿qué es lo que pasa con la televisión compañeros? si tú pones un comercial en un canal ¿creen que tiene las mismas probabilidades como se veían antes? si puede ser o no puede ser si compañeros o no ¿creen que han variado las posibilidades las probabilidades o no? si porque hay más canales hay muchos más canales ¿no? y ahora otra pregunta ¿por qué creen que encontraras algo era muy grande ¿por qué creen que tarde o temprano todas las plataformas de streaming van a van a quedar y van a desaparecer la mayor parte de los canales porque ya vas a poder acceder al contenido este por bajo demanda bajo demanda esa es la palabra genial bajo demanda si ustedes les preguntan a sus papás les van a decir teníamos que estar a las 5 de la tarde en la casa porque pasaban el programa de los supersónicos o los pica piedra o lo que sea ¿sale? tenía que estar a las 5 de la tarde no había otra ¿por qué? porque a la hora que lo pasaban ahora ¿qué es lo que sucede con las plataformas de streaming? ¿a qué horas puedo ver una película compañeros? a cualquier hora ¿a qué horas puedo ver la casa de papel? a cualquiera a cualquier hora y una pregunta ¿ustedes creen que nosotros actualmente tenemos medido o sea ¿qué es lo que pasó que estamos más ocupados entonces a la hora que tengas un tiempecito a esa hora quieres ver algo ¿estamos de acuerdo? puede ser a las 7 y media puede ser a las 11 de la noche puede ser a las 12 de la tarde entonces pues sí compañeros esa es la idea de que hay cosas más probables porque ocurren más veces y hay cosas menos probables espero que la bueno voy a continuar después espero que la idea como ahorita de que no se haga frecuente el que llegue tarde espero que no bueno no fue tan tarde porque si no entonces sería una alta probabilidad y eso es horrible yo fui alumno y sé lo horrible que es de que después se pelea uno con ellos ok alguna duda hasta aquí compañeros con el concepto de variable aleatoria de variable aleatoria alguna duda pues pues no solo serían los posibles estados que podrían o los casos posibles no dependiendo de los casos posibles es lo que determina tu probabilidad si entre más casos haya pues la probabilidad es más alta entre menos casos haya pues la probabilidad es más baja así de simple ok por ejemplo de un dado el conjunto bueno la aleatoria serían las seis caras no porque puede tocar cualquiera de ellas siempre y cuando el fenómeno sea cualquier número pero si el fenómeno fuera este por ejemplo números primos ahí si cambia porque por ejemplo que números primos estaríamos si te diga el fenómeno es cuál es la probabilidad de que me salga un número primo entonces es el uno el dos el tres y el cinco entonces serían el uno dos tres cinco son cuatro entonces la probabilidad de que me salga un número primo es cuatro sobre seis y la probabilidad de que me salga un número no primo es dos sobre seis si el uno si es primo profe creo que no no estoy seguro si el uno es primo si yo también me quedo con la duda pero bueno suponiendo que si el uno no es primo entonces serían tres y trece serían cincuenta cincuenta si fueran los números pares sería el dos el cuatro y el seis también igual sería cincuenta cincuenta y así te vas o sea dependiendo el fenómeno si depende del fenómeno es como si algo es más probable o algo es menos probable entonces si no hay ninguna duda podemos continuar mañana si porque falta un minuto para la otra si no voy a volver a llegar tarde no quiero vale vale entonces nos vemos profe nos vemos muchas gracias provecho para los que no hayan conmigo yo también no he comido así que este no